La Peste Negra, conformada por Mr. Niebla, el Cabernario, el Negro Casas y el Perico Zacarías, se dieron cita en la función estelar de la arena Pepe Cisneros. La Peste Negra, mediante un foul inexistente, se llevó la victoria al ganar las dos caídas consecutivas. En la misma función, Tony Cisneros dio muestra de la rudeza que se vive en el Pancracio. Luz Clarita, después de la golpiza que le propició el descendiente de la dinastía Cisneros, mostró sus mejores lances y técnica al ras de la lona. ¡Luz Clarita! ¡Luz Clarita! ¡Luz Clarita! ¡Ahí está bien! Y por supuesto, no desaprovechó la oportunidad para coquetear con los caballeros. ¡Luz Clarita! ¡Luz Clarita! En esta espectacular función de lucha libre, el público pudo interactuar con los luchadores. ¡Luz Clarita! ¡Luz Clarita! Al término de este evento, los aficionados a este deporte se mostraron satisfechos, pues los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre y Oaxaqueños arriesgaron su físico en cada lance. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.